Con tres días de competencia en el Mundial de Atletismo en la categoría sub-20, Colombia ya cuenta con una medalla en su palmarés gracias a la conseguida por Valentina María Barrios en lanzamiento de jabalina. La barranquillera de 18 años ya augura un laureado camino en el deporte. Pues nada, me siento muy alegre, muy alegre por estar acá en Colombia celebrando con mi familia, con la gente de Colombia, de verdad que se siente muy lindo, muy lindo el apoyo y la gran admiración y motivación que brindo yo hacia los demás. Esta victoria para la atleta colombiana es sinónimo de esfuerzo y sacrificio como ella misma lo dice. Pues el proceso no ha sido nada fácil, ningún proceso de cualquier deportista va a ser fácil realmente, siempre hay que lucharla, siempre hay que sacrificar cositas pequeñas que todo el mundo no las ve pequeñas pero sí son grandes para nosotros porque sacrificamos parte de nuestra vida para entrenar y conseguir un logro histórico como lo ha hecho entre comillas hoy. Y una de las figuras que ha llamado la atención del público caleño ha sido el africano Letzile Tebogo, quien impuso récord mundial y muchos ya lo consideran como el sucesor de Usain Bolt. El récord mundial que pasó en este estadio fue ayer, así que hoy es un nuevo día y hay que estar enfocado hoy, mañana ya las finales. Por su parte el sello Vallecaucano está presente dentro de la Selección Colombia de Atletismo con dos hijos de esta tierra, uno de ellos es Óscar Manuel Baltán. Nada, pues estar entre los mejores del mundo ha sido una gran sensación, estar aquí representando al país ha sido maravilloso, seguiremos trabajando para mejorar cosas y llegar mejores a los campeonatos y estar aquí ha sido una maravilla. La realización de este campeonato mundial juvenil para Cali abre la posibilidad que el país reciba para el 2029 la competencia mundial en la categoría mayores, trabajo que desde ya las directivas del atletismo colombiano comienzan a estructurar.